Unos hablan de mi dicen que no rapeo y que solo correo Pero ellos no saben que inicié rapeando flow de maleanteo Yo porque reggaetón que cante por lo rap y veré como pego Pero no sigo moda si si te incomoda canta lo que quiero Porque soy la sexta musical Yo soy la sexta musical Porque soy la sexta musical Yo soy, porque soy la sexta musical Yo soy la sexta musical Porque soy la sexta musical No solo canto romantiqueo, también te redacto lo que veo Soy real con un flow criminal que si ponen mi guante con flow lo golpeo Ellos quieren fama, rabia básico y velas como subes, pero que tengan fama Yo no soy el más sonado, man, tampoco el más querido, man Pero si le meto kilo, dominando estilo, lo que tanto sueñan ser No me importa si esta canción llegue a pocas, pocas reproducciones Algún día sonaré como el músico urbano, el que más compone dialecto perverso Mezclado con verso, escritura melódica que pone tenso Aquel que comenta que no ve talento solo por cantar lo que él no puede hacer yo Yo vi la barrera desde mi comienzo, yo quise ser único y no uno del resto Mantengo mi esencia dominando el tiempo, no quede tanta fama ver cantar de esto Porque soy la Z musical Yo soy la Z musical Soy la combinación de lo que cantas tú, con un poco de esencia Ritmo en cada canción, yo tengo pocos views, pero sobra experiencia Es que a veces el concepto de todo el esfuerzo que pongo en cada melodía No me importa si pego o no pego, me hice adicto en fumar tantas rimas Dime tú quién es mejor que yo, te diré quién es mejor que tú Esto es música pana, no es competencia, aquí al que presuma mejor Temos en la evolución Cállate 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 TEMTA Cállate TEMTA ¡Suscríbete al canal!